La gente que está por fuera son los de la inquietud, los que existen. La gente que está por fuera son los de la inquietud, los que existen. En la categoría tradicional que era más simbólica porque fue la que le dio origen al certamen balón pédico, se disputarán con jugadores mayores de 45 años, siendo obligatorio disponer de dos futbolistas de más de 50 años. Este año vamos a hacer una variante por cuestiones de la misma sugerencia, sugerencias de los mismos equipos participantes. Se están pidiendo que se organice jueves y sábado con el fin de descansar el viernes porque anteriormente se jugaba viernes y sábado y resulta que así pues para esas categorías a ellos les queda bastante difícil jugar dos partidos seguidos prácticamente, viernes y sábado. Entonces ya vamos a tomar un día de descanso y entonces ya de pronto vamos a ver más rendimiento en los mismos jugadores. El campeonato que se efectuó en el marco de la Semana Santa tiene un espacio de integración en donde los deportistas se unen de partida de un momento especial. Afortunadamente la administración municipal nos dio un apoyo bastante importante para lo que es la organización del evento, ya está garantizada lo que es la premiación, inclusive el día sábado vamos a tener un almuerzo de integración para todos los compañeros totalmente gratis por cuenta de la administración municipal, agradecerle al doctor Álvaro, al INDER por el apoyo que nos brindaron en esta ocasión para el 28 de mayo en Cuentro Intercolonias. El actual campeón de la categoría tradicional es la colonia de Barranca Bermeja.